Gracias compañera por el paso, nos encontramos en el kilómetro 24 de Vía la Costa después del peaje de Chongón, en donde ahora la CTE está realizando el operativo Viaje Seguro, para todas las personas que se movilicen este feriado por la batalla del Pichincha. Ahora vamos a conversar con el comandante de la CTE, el coronel William Ayala, quien nos va a comentar un poquito más acerca de estos operativos. ¿Cómo está comandante? Coméntenos un poco de este operativo, ¿en qué lugares se va a realizar? Bien, buenos días, la Comisión de Tránsito ha preparado su plan operativo para el control operativo del tránsito por el feriado 24 de mayo, y eso lo hacen todas las provincias donde al momento tienen competencia. Para esto contará con 5.173 agentes de tránsito, con 660 unidades vehiculares, en la provincia de Guayas contamos con 2.772 agentes de tránsito y con 327 unidades vehiculares, y se lo va a hacer también en los diferentes peajes de las provincias en las cuales tengo competencia. Al momento, como aquí el caso del peaje de Chongón, tenemos un personal que estará haciendo un constante control a todos los vehículos que se desplazan por este feriado, a los diferentes balnearios que están en Santa Elena y Playas y otros balnearios de la península al momento. Entonces, todo esto a través de la candidatura, a través de la dirección ejecutiva, a través de comandancia y dirección de operaciones, para poder así salvaguardar la integridad de los usuarios que se desplazan en este feriado, que es uno de los feriados de nivel tipo B, que por ende hay un gran movimiento vehicular, y a lo menos por este peaje saldrán cerca de 61.000 vehículos, o lo que se tiene pronosticado, para estos balnearios. De ese número, un volumen se deriva para playas, y el volumen restante, que es el mayor, hacia la provincia de Santa Elena y los balnearios que están en la ruta espóndiga. ¿Qué recomendaciones le puede dar a los conductores que se vayan a desplazar en este feriado? Bien, las recomendaciones del caso, como se lo hace en todos los eventos de esta forma masiva, es que respeten las señales de velocidad, que al conducir no lo hagan en estado de embriaguez o haber consumido alcohol, que hagan uso del cinturón, tanto los que van en la parte delantera como en la parte posterior, y los niños, en este caso, tienen que hacer uso de la silla de recención vehicular, muy importante para, de esta forma, en caso de que se dé un accidente o cinturón de tránsito, pueda evitarse algún problema en el cuerpo del pasajero, en este caso, y pueda salvar su vida. Entonces, es lo que damos conciencia, también los vehículos deben estar con sus placas colocadas tanto en la parte anterior como para el exterior, tener los documentos habilitantes del conductor como licencia y como la matrícula también del vehículo, y también revisar el vehículo antes de salir. No es lo mismo manejar en la ciudad como manejar en la carretera, revisar frenos, que las llantas estén en buen estado, en las plumas limpias para briso, recuerden que la etapa invernal todavía no termina, aún tenemos lluvia, entonces es muy importante que el conductor considere eso, y que pueda estar informado a través de las redes sociales de alguna vía que está negada por la lluvia, por las aguas, o algún deslave que haya en los plazamientos, por ejemplo, hacia la provincia de la Suay, y provincia del Oro, y así en definitiva. Entonces, todo está previamente planificado y el plan se comienza a ejecutar desde hoy 25 al mediodía y terminará el día domingo 24 horas, que es donde nosotros tenemos planteado ejecutar este control masivo y garantizar que el desplazamiento de los usuarios sea totalmente seguro. Para eso, nuestros agentes estarán apostados a lo largo de los 3.139 kilómetros de vía que tenemos, estarán haciendo los controles permanentes y pertinentes, también vamos a hacer control del estado de embriaguez, dispositivos con el personal en diferentes puntos estratégicos, para hacer el control y evitar así que conductores con estado de embriaguez salgan a la carretera. Listo, muchísimas gracias comandante. Bueno, esto es lo que nos dicen al respecto de este programa vial viaje seguro que está dando la CTE. Regresamos con más información a Estudios.